Hola, soy Francis Deusa, te estoy hablando desde Francis Teayuda y mucha gente cuando les estoy haciendo las estrategias digitales me preguntan qué es lo que pueden hacer para poner el tráiler que no saben cómo poner el tráiler. Pues muy fácil, nos vamos al lapicito este que hay en el canal, pinchamos, nos vamos donde pone cambiar navegación por el canal y aquí en donde pone explorar pues activamos esto y bueno pues ya está, ya simplemente con eso es suficiente. Nos vamos a guardar y vemos que ya está aquí para subir el tráiler que queramos y ahora subimos el tráiler, vamos a darle al más y elegimos el tráiler que más nos gusta. Pues vamos a elegir este por ejemplo que se subió, estoy para que lo sepáis en el canal de YouTube de Jason Laulor, es un cantante norteamericano afincado en Florida. Veis, ya tiene este señor, tiene ya su tráiler para que la gente que no está suscrita a su canal cuando entre vea el tráiler y sepa esta persona qué tipo de canciones son las que graba. Y dicho esto pues nada, ya nos vemos en otra ocasión, un saludo. Gracias. Gracias.